Bien, pienso sobre atrás No, no, no Ay, no sé si me voy a ir a funcionar Sí, sí, sí Ahora sacamos ahí, a ver qué Mejor que salga No, no, no Hola, ¿cómo está? Hola, ¿cómo está? Porque no hicieron el acuerdo Me da en medio cuando veo a muchos ir a los... Oye señora, ¿cómo va con esto que... Señorita, ¿cómo va con esa sensación en su cara? ¿Todo bien? ¿Cómo se ha sentido usted? Bien, bien, bien. ¿Cómo se llama el lugar, Nico? Faces. Faces. Oh my goodness. Pero usted, ¿cómo se ha sentido señora con los cambios? Pues no es que realmente todavía no me hacen más que la nariz que ya se me había caído. Porque con la edad se cae todo. No, se me cayeron estas y las otras y todo, ¿no? Entonces esto, pues ahí van ahorita primero a hacerme lo de arriba y luego lo de abajo, pero lo de la nariz me quedó muy bien. Muy bien. También le habían dicho lo de las arrugas, no le habían inyectado cosas. Sí. ¿Pues las ojeras para reducirlas? Sí, pero muy poquito, ¿eh? Me pusieron un piquetito aquí y otro acá y ahí. O sea, una cosita de nada. ¿Es como botox o de qué se trata el suplemento? Pues parece que es mini botox. Se llama el tratamiento mini botox. Ya ves que cambian con el tiempo las cosas. Yo no pensaba hacerme nada absolutamente, ¿verdad? Pero acá mi compañero Díaz Cañete dijo, ay, vamos, órale, que ponte. Pero la vanidad en una mujer nunca se quita. Yo nunca he sido vanidosa. Porque a mí, cuando yo nací, era yo bien bonita. Después crecí y era más bonita. Y luego me hice jovencita y más bonita. Y luego ya después yo ya no respondo. Es como dorón. Ya, doña Luz. ¿En algún momento le dio miedo? Porque hace, justamente el viernes, entramos a Carlos Bonavides y al parecer le quedó como muy morado y tiene como miedo de que no se le quite. Mira, yo nunca he tenido miedo. Hasta que yo me acuerdo, ahí está lloviendo. Sí, sí me da miedo porque se me puede dar gripe. Pero digo, no, nunca he sentido miedo. Ni a la muerte, ni a nada. Ni a los hombres, ni a las mujeres. No les tengo miedo. O sea, dicen que de abajo. A que se inyecten si quieren. Ah, claro. Y ahí es buen lugar. Ahí es buen lugar. Digo, no es porque estáis siendo yo comercial ni nada por el estilo. Sino que, pues yo me siento a gusto con lo de mi nariz. Me siento muy a gusto. Porque ahí, porque está muy guapo el que me lo hizo, ¿no? Pero no por lo que está muy guapo le voy a dar, no, no, no. Nada. Oiga, dice que de abajo se va a hacer algo. O sea, el rejuvenecimiento. Imaginalo, ¿de qué hablas? Ay, ¿de qué tan abajo? ¿Qué tan abajo? No sé. Ay, mi bebé, no. También ahí se puede uno arreglar cuando ya está muy deprimido. Pues órale, ve, mija. Sí, yo ya voy ahí. Que te den una apretadita porque yo acabo de estar con el urológo y me dijo, no, no me apriete, no me apriete. Le digo, así soy. Muchas gracias, señora. Gracias. Gracias a usted. ¿A usted le gusta mencionarlo? Y hay muchos famosos a los que no les gusta, como Vinel Conde, que no le gusta admitir que se pudo su voto. Ah, bueno, Ninel Conde, pero yo no soy Ninel Conde, yo soy Lucila Mariscal. Y yo soy Atamar. ¿Te trabajo como está, señora? Te trabajo bien, hijo. Bien. ¿Qué andas viendo ahora? Ahora estoy aquí con ustedes. ¿Qué andas viendo ahora? ¿Proyectos? Pues, mira, tengo, espero que Dios me lo permita, ¿no? Porque siempre primero está él y luego ya nosotros. Pienso reponer una obra de teatro. Bueno, pensamos, el señor Díaz Cañete y una servidora. Que reponer una obra de teatro que se llama Luminaria, que es de Emilio Carvallido, donde yo hago ahí trágico media. Entonces, ahí con esa obra yo demuestro qué tan actriz soy. Porque la gente la veo llorando. Y la veo atacada de risa. Entonces, no es que yo lo diga. Es que si ustedes van, lo comprueban. O sea, rica, señora, pero qué importante que siga vigente. ¿Qué pasó? ¿Ya me estás matando y todo? Es que muchos actores con gran tradición como usted se quejan de que no tienen trabajo y que los doctores no lo meten a ver. Y a usted la vemos muy alegre y la vemos vigente. Es que ya me volví loca. No, pues, sí. Es que, mira, así me han llamado, ¿eh? Para el dicho y para tal por cual. No, no es cierto. Tal para cual. Tal para cual. Tal para cual. Y esto, y tengo pendiente un, esta historia me suena. Tengo pendiente. Sí, hay muchas gracias. Este también se ve muy bien. Qué coscucho, tan bonito. Y este también. Mira, mira, de acá que es mi gozo. Ay, qué superestar. Gracias, doña Lucila. Igualmente. Gracias. Gracias. Gracias.